Promociones y representaciones artísticas Pero ya esta minera se forma el rumbo Pero ya esta minera se forma el rumbo Listo se haga rumbo Se forma el rumbo Listo se haga rumbo Se forma el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Que las parejas se deben de formar Listan las guitarras Pronto afinarán Listan las maracas Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona El movimiento alterado de la cumbia Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Listo, se haga rumbo Se formó el rumbo Listo, se haga rumbo Se formó el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Que las parejas se deben de formar Listas las guitarras, pronto afinarán Listas las maracas, pronto sonarán Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona Roncona Tres mitos, tres mitos Roncona